Es realmente protegernos, y como dicen, si usted se va a meter al mar, bueno, es que realmente, doctor, yo pienso que en este feriado morazánico es ir a ver a las playas, solo a verlas, creo yo. Por Dios. Fíjense que yo he estado escuchando un anuncio muy coloquial, muy, muy, con nuestro, desde el punto de vista de la idiosincrasia de nuestro país, está muy bien manejado, donde dice ponete vivo, ¿verdad? Sí. Ese anuncio menciona precisamente lo que usted mencionó. Celular, listo. Maleta, lista. Esto, listo. También incluye mascarilla, lista. Mascarilla, lista. Doctor, tenemos otra comunicación desde la colonia Centroamérica Oeste. Buenos días, cuéntenos, ¿usted va a salir en este feriado morazánico o se va a quedar guardadito en su casita? Buen día. No, me voy a quedar, a mí me da miedo salir. Yo lo que le quería preguntar al doctor es, si un paciente estuvo aislado en una habitación, ¿cuánto tiempo ese virus dura en esa habitación? Ok, muchísimas gracias. Una pregunta muy interesante. Mire, en casa, y eso lo voy a tomar en general en base a la pregunta que nos está haciendo la teleaudiencia. Mire, las personas que salimos fuera de la casa, ya sea por trabajo, porque voy al supermercado, porque voy a cualquier lado, pero salgo de mi casa, una vez llego yo a mi casa, ¿verdad? Debo de tomar las medidas de bioseguridad teniendo a mano limpieza para los zapatos, lavarme bien las manos, quitarme la ropa en un lugar que no sea en la misma casa, depositarla. Y entre más tiempo salir a la calle, mejor todavía, depositarla en un recipiente con agua y jabón o detergente y cambiarme mi ropa. Si yo tuve una persona con COVID en mi casa, porque la estuvimos cuidando y estuvo aislada en el tiempo adecuado, obviamente la persona que lo cuidaba tuvo que tomar medidas de bioseguridad muy estrictas. Una vez termina ese confinamiento interno de aislamiento, que la mayoría hemos hablado de 14 días, donde ya la persona puede salir, desinfecte el cuarto donde estuvo. Amonio caternario, alcohol al 70%, limpie, lave ropa, cambie todos los utensilios. Hacer realmente una limpieza. Un aseo general, trape con cloro, limpie para que esa habitación vuelva a su estado normal, digamos. Así es. Entonces es bien importante. Tenemos otra comunicación desde el barrio El Centro, en San Pedro Sula. Buenos días. Bueno, creo que esa nos fue la comunicación. Si nos puede volver a llamar nuevamente las personas, tanto de San Pedro Sula, La Lima, Villanueva y los diferentes departamentos que están en este momento en audiencia. Era bien interesante la pregunta que hacía. Bueno, después de limpiar todo eso, doctor, o sea que prácticamente una buena limpieza y ya queda la habitación bien. Claro, claro. Antes, doctor, Colonia Villanueva, tenemos otra comunicación. Buenos días. Cuéntenos qué tienes preparado para este feriado morazánico. ¿Playa o casita? Aló. Aló. Le escuchamos, díganos. Quiero participar, por ejemplo, buenos días, doctor, y buenos días, señorita periodista. En este momento, quiero comunicarle al doctor que yo me ha dado mucho miedo el virus ese del coronavirus, porque yo, doctor, padezco mucho del pecho. En estos tiempos helados, por ejemplo, noviembre, diciembre, a veces yo me he grabado hasta de ir al hospital. Y tengo mucho miedo a esto porque, Dios mío, si yo me pongo tan mal así, esta vez van a decir que yo tengo coronavirus. A que no sea eso, porque fíjense que yo me interno hasta por ocho o diez días grave de mi pecho. Bueno, padezco de eso por estos tiempos y he tenido muchísimo miedo a eso y le tengo miedo. Bueno, yo casi no salgo, pero también me está afectando estar solo metida. Ya estoy viendo que a veces me está dando hasta repulsión, me está dando como coraje estar solo metida y metida y metida. Y quiero salir y con la misma digo, no, mejor me someto a estar encerrada porque esto es lo mejor. Y para estarme cuidando y que esto pase y esto no pasa, doctor. Entonces, es bien difícil y yo quiero decirle que, por ejemplo, mi familia, todos nos estamos cuidando. Queríamos salir a la playa ya días, para ir antes del feriado, pero con la misma nos dio miedo porque puede estar en las sábanas en el hotel y vaya a estar ahí, por ahí, por donde uno se va a sentar y más tenemos ahí dos nietos y entonces no ha sido posible. Pero es fatal también estar solo encerrado y no poder salir, doctor. Bueno, yo creo que ella está sufriendo esos efectos del encierro y se escucha de una persona bastante mayor, doctor. Sí, sí, mire, fíjese que ese tema es bien importante, la parte emocional que conlleva el confinamiento y asimismo la parte emocional de aquellos que estuvimos hospitalizados, porque hasta eso afecta, fíjese. Mire, en estos casos lo ideal es que dentro de la casa se puedan hacer actividades familiares, con el núcleo familiar. Por ejemplo, si usted vive en una cuadra donde la gente hay un poco de respeto o usted identifique los horarios donde haya menos circulación de personas en su área donde usted vive, salga a caminar, póngase su mascarilla, ande su botecito con gel y alcohol, ¿sí? Y salga a caminar, salga a caminar, haga ejercicio dentro de su casa, haga juegos de mesa con la familia. O sea, tampoco no es solo estar encerrado, ¿verdad? Sino que hacer otro tipo de actividades que emocionalmente le ayuden a no estar solo pensando en esas cosas. Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. El tiempo se nos ha acabado. Ha estado con nosotros el doctor Oscar Sánchez. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted, Zulín, por la invitación. Solo me resta más agradecer. Y ya para terminar, un minuto le quiero decir a la población, por favor. Por favor, si usted tiene planeado salir fuera de la ciudad, va bajo su responsabilidad. Debe de cuidarse y tomar las medidas de bioseguridad que en todo a lo largo de toda esta pandemia se han dicho en los diferentes medios de comunicación. Así que a cuidarse y Dios les bendiga. Así es. Bueno, de esta manera hemos finalizado. Quédese porque a continuación vienen las noticias con la licenciada Ariela Cáceres. ¡Gracias!